La gente se asegurará, se abarra en nuestro cuarto De las dos olvas, y nos trae con canto De almas, de los vidas, de los vidas De la libertad, y nos trae con canto De las dos olvas, y nos trae con canto De las dos olvas, y nos trae con canto De las dos olvas, y nos trae con canto De las dos olvas, y nos trae con canto ¡Qué! No te angustias más de que mi vez, es tan bueno y trabajo Quiero pedirles amigos y también mis ayudanos En tu camino, 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 en tu camino En tu camino, 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 en tu camino